Brindar un mejor servicio a nuestros trabajadores y sus familias es el objetivo de la nueva Oficina de Atención a Trabajadores, instancia que agrupa los servicios de plan habitacional, beca escolar, seguro médico, licencias médicas y asesorías en planes de salud. Bueno, esta iniciativa nace de la Vicepresidencia de Recursos Humanos, ¿cierto? Considerando que necesitamos un espacio para que nuestros trabajadores y sus familias, ¿cierto? pudieran, de alguna forma, ver todas sus inquietudes o dudas de los procesos de recursos humanos, entre otros de los beneficios que obviamente nosotros damos como compañía. La Oficina de Atención a Trabajadores se ubica en calle Bolívar 202 en Edificio Finanzas, Oficina 202 ya atiende de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas y de 14 a 17 horas.